¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Ni entrada hice para este vlog. Nomás aquí Jonathan me empezó a preguntar que si café, que si rubio, que si no me había aburrido ya del rubio, que si me lo ponía rojo. Y dije, no, 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 no. Pero tengo toda la actitud de quedar guapísima. ¿Verdad, Jonathan? Claro. Claro. Bueno, Mariano, a ver, ¿cuánto tiempo tienes con ese cabello? Con ese cabello de cabello. Híjole, bueno, con este, este, desde el principio de año no me lo he retocado. Pero ya así en claros, como, híjole, yo creo que más de dos años. Ok. Este, ¿hay alguna tonalidad que no te guste? Que digas tú, esto. Pues así como que platinos, siento que nunca ha sido lo mío. Naranjosos tampoco. ¿Rojo? No, 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 no. Es que siempre, siempre mi look ha sido como entre maple, este, miel. Ajá, doraditos y lo más rubio que lo he traído, bueno, tal vez este no es el más rubio, pero, pero sí como matizado, o sea, no en platino, sino más matizadito. Va. Bajarte un poco la intensidad, sin que te llegues tampoco a sentir, porque si bajo mucho la intensidad te vas a sentir muy oscura y no es la idea. Entonces, que llegas a trabajar un tono intermedio, sin que se vea rojizo, vamos a eliminarlo a naranja y lo amarillo, ¿de acuerdo? Ok, va a ser un color, este, liso, va a ser con... Va a ser con un diseño de color. Hay una técnica ahorita que está súper de moda que se llama contouring. Esta técnica lo padre es de que no procesas tanto el cabello, no tardas tanto en una, en un salón de belleza, y aparte da un efecto como si tuvieras en todo el cabello, pero solamente se va a hacer muy localizado la red de enfoque. Ok. Compártenos tus redes, por favor, para... Jonathan.herrerasalón en Insta y en Facebook, Jonathan.herrerasalón también, y el personal es Jota Makeup también. Ok, pues vámonos. ¡Cambio de look! Aquí ya acabé la mitad y luego ahorita me subo aquí arriba y luego hacemos como unas siete de otro lado, siete de otro lado y dos. Y el efecto da cuenta que es como si tuvieras en todo el cabello, pero es sin tener tanto tiempo a la clienta sentada. Aparte es algo que está muy en tendencia. Normalmente no vives en el DF, ¿dónde vives? En Monterrey. ¿Y vas y vienes o cómo le haces? Correcto, voy ciertos días a Monterrey, ciertos días estoy aquí en la Ciudad de México. El Distrito Federal no es, no es... Ay, sí, quítame este... Ya me dieron cosquillitas en la cara. ¿Cómo te querías quedar bien, Leonardo? Estás pelado. Y una vez más, les voy a preguntar ¿cuántos papelitos creen que me pusieron? Ahora sí los voy a contar. Es que van dos veces que se los pregunto y se me olvidan contarlos. Entonces, antes de que me los quite, los voy a contar. Ok, perfecto. Me parece. Y a esta princesa le van a hacer unos mechones de pelo rosa, ¿verdad? ¿Quieres mechones o quieres todo el pelo? Todo. ¿Todo? Ay, haces cara de coqueta, además. Te voy a pelar un poquito el cabello, ¿va? Y un poquito. Nada más para que se pelara, ¿sí? De pura casualidad, bueno, tendrás un curita. ¿Sí? ¿Quién se cortó? Yo. ¿Por qué rompernos cuando somos de cristal? Sí, claro que sí. Por favor. Es de emojis, ¿no importa? Sí. Ay, no, no te preocupes con que me tape. Oye, a ver, vamos a revisar a Vale. ¿Cómo te das cuenta cuando ya está? Cuando esto ya está un poco claro, que ya no se vea amarillo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando haces? ¿Como blanco? Amarillo. Ajá, sí, ¿no? Está amarillito. Todavía, ¿no? Sí, porque si no, si le ponemos sobre esto el rosa, ¿qué va a pasar? Pues no se va a ver. Amarillo. ¿Y rosa? Naranja. No, no queremos naranja, ¿verdad, Nena? Naranja todavía. También se me veía bonito. Ay, eres una princesa. No, tú quieres rosa. Vamos a ponerlo rosa. Es un rosa como fosforescente. Un rosa fosforescente. ¿Quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Es el de rosa y así, como nunca se lo habíamos... ¿De colorado? De colorado. ¿Ese es el rosa que te van a poner? Sí, es el rosa que me puse. Ay, parece morado, como querías, ¿no? Sí, así. Párate, Nena. Y ponte de frente. Así como boca abajo. Vamos. Ah, dale. Dale, dale. Ahí. ¡Qué emoción! Pero hay que dejarlo igual. Unos minutos. Otra vez con los papelitos. ¡Nada! Pues sí, las cosas tardan, mi amor. La belleza tarda. La belleza tarda. Mami. ¿Qué? Desde la tarde estamos aquí. Pues sí, ya oscureció en eso, tienes razón. La belleza tarda y a veces duele. Eso de las cejas ahí, té y el poto, sí. Depende de cuántas cosas te quieras hacer, mi vida. Tú natural eres muy bonita. Unos minutitos ahora, así, ¿ok? Ya vamos, ¿no? Ya vamos, ¿no? Lo voy a cerrar y ahorita ya se te pique todos los papeles. Te vuelvo a ver. Ok. Ok, entonces mejor vamos por papeleros. Cuéntalos. ¡Ay, hay que contarlos! Siempre se me olvida. Sí, tú muy bien. Cuéntalos. A ver. Cuántos son muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos crees que son? ¿Tú cuántos te imaginas? ¿Cuántos fueron tantos? ¿Unos 30? Yo digo que fueron como 25. Ah, sí. Ahora sí que se haga la vaquita. Tres, treinta y cuatro, cinco, treinta y seis, cincuenta, cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Trabajas muy rápido. Muy rápido. Casi la mitad de cien. ¿Casi sí? ¿Estás de acuerdo? No, ¿y te imaginas? ¿Te se hubiera empaparado toda la caballera? Doscientos. Doscientos. Sí, así. ¡Avisen, no! El shampoo de la salud. O sea, no me retocaba el pelo desde principio de año, desde el último vlog que les compartí. Según yo, me lo iba a retocar cuando acabaron la pandemia, que en marzo pensamos que iba a ser a finales de abril o máximo en mayo. Luego se fue a agosto y en agosto nos dijeron que no, que iba a ser todo medio semestre de homeschool en pandemia. ¡Eh, aquí necesitaba de un retoque! Hasta eso como es como medio dávalas y medio en rayitos me aguantó, pero sí, se nota cuando uno se retoca y se cuida y en belleces. ¿Qué pasó, Valé? Otro pelo a la boca. Hasta la nariz se te pintó. Miren qué contenta me pongo. Pues es cuando usan buen producto, se nota, se nota. Y buena mano, lo más importante de todo. Buena mano. Sí. ¿Estás de acuerdo que nos aventamos dos horas? ¿Dos horas? Pregúntale cuánto me... Dos horas. ¿Cuánto estábamos hablando? Me han tenido seis y ocho horas en el salón, ¿sí o no, Alex? Dos horas y ya estás. ¿Oy, también haces corte? Sí. ¿Quieres que te aparte? Ya vale también una desportadita. ¿Hasta aquí? No es cierto. Bueno, ahí lo traía. Lo que pasa es que la verdad es que está un poco menos cachetona, porque ahorita como que dejé de hacer ejercicio unos meses, me voy a aplicar, ya me estoy aplicando. ¿Verdad? 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 Eso. ¡Auch! ¿A verdad? Gracias de ayudarme, gordito. ¿Y tú no quieres que te pongamos los pelos verdes como a patito? Azul. ¿Ah, sí quieres? Azul. Bueno, pero otro día, porque hoy ya se nos hizo noche. Hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Está enredado, Salva? No. ¿O no? ¿Qué estoy poniendo? Como que un poquito. Un poquito. Pues este es el look final Y miren que no estoy como maquillada Ya pasé todo el día de hoy Gracias Chaveta Miren me hizo corte Vean el color Está espectacular Vean el peinadito Qué lástima que hoy no voy a salir a cenar No importa, aquí en la cocina Pues sí Hasta me maquillo nomás para unas fotitos Los quiero capullos De nada Besos, cambio de look Y ya está%